Miles de personas, autoridades y turistas se dieron cita en una conocida zona de hoteles en la capital yucateca para cortar la rosca de reyes más grande del sureste mexicano, la cual mide 2 kilómetros de longitud. La rosca contenía 250 muñecos escondidos, los cuales se pudieron canquear por juguetes, roscas de reyes, desayunos, comidas y cenas en los hoteles participantes. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, encabezó esta actividad que se realiza desde hace 23 años. En esta ocasión, la recaudación de la venta de rebanadas fue para el beneficio de cinco casas hogar. El edil meridano señaló que con estas acciones Mérida se reafirma como una sociedad que privilegia la convivencia familiar y la ayuda al prójimo, lo que contribuye al fortalecimiento del tejido social.